Siempre que intenté llegar a mí, algo estaba enfrente contra mí Y por demostrar lo fuerte de mi amor, siempre luché por vencer Y al pensar que no he logrado aún conquistar tu tierno corazón Comprendo que luchaba con algo ideal, como el pibote inmortal Mi enemigo siempre fue un molino al viento, que solo imaginó mi pensamiento Por ciego no mire un camino abierto, y hoy pienso qué hacer Y al pensar que no he logrado aún conquistar tu tierno corazón Comprendo que luchaba con algo ideal, como el pibote inmortal Mi enemigo siempre fue un molino al viento, que solo imaginó mi pensamiento Por ciego no mire un camino abierto, y hoy pienso qué hacer por un momento Mi enemigo fue un molino al viento, que solo imaginó mi pensamiento Por ciego no mire un camino abierto, y hoy pienso qué hacer por un momento Mi enemigo fue un camino abierto, que solo imaginó mi pensamiento almorón abierto, que solo imaginó mi pensamiento Dej suced o en la que Dongi ¿Por qué lo hicieron razones, la lluvia? Amén Amén Gracias.